La vacuna Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una ria un día Aquí está mi brazo, si es solo un pinchazo Bicharraco, estás perdido Qué pena, qué papelazo Tú has jugado a la pelota, pues atiéndeme, hazme caso La vacuna, que lo sepas, es un tremendo patazo Y el corona se va, se va, se va, se fue ¡Qué gonronazo!